¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Yo soy Marina G y en el vídeo de hoy, como veis, os traigo el que hay en mi iPhone actualizado, esta vez con la versión de iOS 14, donde he puesto widgets y he cambiado un poco las cosas. Es un vídeo que no tenía pensado hacer, pero he estado en las últimas semanas viéndolo todo el tiempo porque me encanta ver cómo la gente ha organizado el móvil. Y como no tenía muchas ideas para qué grabar, dije, pues lo voy a hacer. Así que nada, si os interesa, ¡dentro vídeo! Antes de nada, os voy a contar. Mi móvil es el iPhone 11 de 32 GB, si no me equivoco. De todas maneras, estas especificaciones y cosas así, lo tenéis en el otro vídeo del tag del móvil. En este, más que nada, me voy a centrar en cómo lo tengo organizado y cómo lo he hecho. Así que, ¡vamos allá! Os voy a enseñar mi fondo de bloqueo. Mi fondo de bloqueo es este que veis de aquí, es Freddie Mercury con Roger Taylor, mis miembros favoritos de la banda Queen. Y es un fondo así especial porque si lo tocas, bueno, si lo dejas pulsado, van cambiando. Se van poniendo fotos que tengo con mis amigos y con mis amigas y tal. Y nada, me parece súper bonito. Lo hice con TikTok. Es muy fácil, simplemente tenéis que hacer un vídeo con fotos y vídeos juntas y luego, al subirlo en privado o en público, como quieras, le das a convertir en foto animada. Entonces, el móvil lo convierte en un live photo y te lo puedes poner como fondo de pantalla. Pero bueno, este es mi móvil, así lo tengo organizado. Esta es, bueno, no sé si me debería poner como parado. Lo tengo tal que así. Tengo arriba la pestaña esta del calendario y como que las aplicaciones técnicas, por así decirlo, que más uso, como las utilidades del móvil, vaya. Y luego tengo aquí una foto con mis amigas en blanco y negro porque creo que quedaba como muchísimo mejor. Tengo aquí foto, calculadora, ajustes, cámara, notas, no sé qué, no sé cuánto. Ya os digo, las aplicaciones útiles. Después tengo esta carpeta de aquí, que, bueno, son aplicaciones que uso menos. La única que uso aquí mucho es, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es esta de aquí, que la uso más que nada para escanear los documentos para entregarlos en clase, porque ahora casi todo lo entrego en digital. Luego tengo el iPad Zen aquí, que veis, como que se abre con los atajos exos. Y el tiempo, que igual se abre con los atajos exos. Y, bueno, como veis, los iconos no son lo que son. Tienen unos colores muchísimos más vivos que estos. Lo que hice es, bueno, cambiarlos para que fluyera con la estética, al igual que los de abajo, que son así rositas. Los iconos son muy fáciles de encontrar. Yo busqué simplemente en Pinterest iconos. Y ya está. Y se hacen de una manera súper, súper fácil, de verdad. Lo único que tenéis que hacer es buscar aquí atajos. Y, pues, le das a más, le das a más, nuevo atajo, añadir acción, y le das a scripts. Y le das a abrir, seleccionas qué app quieres abrir, le pulsas a los tres puntitos, y le das a la foto. Y puedes elegir el color o ponerle la foto que tú quieras. Elegirlo desde Galería, que es lo que hice yo. Me descargué los iconos en Pinterest, como ves. Es súper fácil, súper rápido. Después tengo aquí la carpeta de conejitos, que es donde tengo todas las páginas, apps, para comprar ropa, que siempre es una obsesión cada vez que me aburro, cada vez que tengo tiempo libre, me pongo a mirar qué me quiero comprar. Es un vicio, es muy insano, pero bueno. Y, bueno, como habéis visto abajo, abajo tengo las más esenciales. Tengo teléfono, mensajes, WhatsApp y Safari. Deslizamos para el lado y, como veis, vuelvo a tener una foto con mis amigas. Y tengo aquí el horario, que esta es la aplicación que me ha abierto los ojos, porque es súper cómoda. Tengo el horario aquí al alcance de mi mano. Tengo, como veis, todos los días. Yo estoy en bachiller de arte, por eso a lo mejor vais a ver alguna asignatura que no os va a sonar mucho. Y os podéis poner el widget, hay de un montón de tipos, como es muy grande, muy corto. A mí me gusta este chiquitito que sale las tres primeras horas. Y luego vas pasando las clases y se van moviendo. Y la aplicación, la que lo hago, es esta, que es la que se llama Horario. Va súper bien. A mí me encanta, me tejo el horario y es súper, súper práctico. Y, bueno, como veis, en esta pantalla tengo como lo que viene siendo más redes sociales, la que más uso. Arriba tengo Instagram, Spotify, YouTube y Twitter, que los uso un montonazo. Y luego tengo Pinterest, Lightroom, TikTok y Fonto, que Fonto es con la que pongo los textos y todo para los vídeos de YouTube. Al final es una aplicación que uso muchísimo, entonces la quería tener al alcance de la mano. Pues para eso mismo, talla, como veis, es así. Este también lo saqué de Pinterest y lo tenéis en mi perfil de Pinterest, que me llamo Marina G, como en todos sitios. Lo único es que las líneas eran en naranjas y yo lo que hice es meterme en Lightroom, cambiar el naranja por el rosa y meterle grano para que fuese como purpurina. No sé, esto es edición. La mayoría de fondos de Pinterest los acabo editando y poniendo un poco a mi gusto porque no me gustan ninguno tal cual. Y bueno, así editado, quedaba perfecto con la estética del móvil. Y bueno, luego lo de esto de aquí también es una foto, es una foto rosa, normal y corriente. He pensado en ponerle alguna frase o así, pero que soy muy simplona y me gusta el color ese de rosa ahí puesto tal cual, así que lo voy a dejar. Y bueno, ya seguimos con la siguiente pantalla y tengo el widget con una foto de Queen también para seguir con la estética del móvil, ya que tanto mi fondo de pantalla como esto de Queen entonces tiene como armonía en mi cabeza. En mi cabeza está bien, ¿vale? Y nada, luego tengo las aplicaciones hechas, tengo Preview, que bueno, ya os la he enseñado alguna vez, que es para ordenar, como veis, las fotos de Instagram para ver cómo quedaría en el feed. Solo tengo estas subidas a día de hoy. Después tengo mapas, que no las uso tanto, pero ahí está. Después tengo Google Fotos, que es como que mi galería, os la recomiendo un montón. En el anterior vídeo ya lo expliqué cómo iba, pero va súper súper bien, sobre todo para los teléfonos que tienen poca memoria, va súper bien, porque las galerías de tu foto, esa aplicación las coge y las sube a la nube. Y es súper cómodo, porque teniendo una cuenta de correo, te metes en cualquier dispositivo, en cualquier parte con tu correo y te puedes meter en Google Fotos y ahí tienes tu galería ya para descargar. Vamos, para mí es súper cómodo, sobre todo para pasarme fotos del móvil al ordenador. Es comodísimo, a mí me encanta. Y bueno, como no os lo he dicho, esto lo tengo organizado un poco por colores, no tanto, pero bueno, como lo tenía ordenado, como a mí me he pensado mejor que la estética iba a quedar mejor y al final está bien pensado. Luego tengo el App Store para descargarme todas las apps y todas las cosas. Hay Tune for Ukelele, que como ven está sin descargar, porque es el afinador para el ukelele. Que bueno, ahí vamos. Vamos. Bueno, ni siquiera vamos, pero ahí está la aplicación. Algún día lo retomaré. Ahí está. Luego Story Luxe, que es una aplicación que me gusta mucho y que recomiendo muchísimo. Es una aplicación con las millones que hay. Básicamente, bueno, no se me carga muy bien porque no tengo datos, pero bueno, como veis, es una aplicación que tiene un montón de plantillas para subir a las historias de Instagram. No tiene más. Es súper cómoda. A mí me encanta. Luego tengo la aplicación de los Asuna, porque es mi equipo de fútbol, es el equipo de fútbol del que soy. Tampoco me gusta mucho el fútbol. No soy una entendida, pero bueno. Después tengo la aplicación de Boloco, que es una aplicación en la que puedes cantar canciones como si fuese auto-tune. Yo hice como un Drop Yourself de Marina G para mirárselo a mis amigos así de coña. Y está muy gracioso. A mí me encanta. Es lo más. Luego tengo que ir aquí a la que es una aplicación de pago que lo que hace es ponerte como el brilli-brilli ese que estáis viendo aquí, que es una aplicación que puso hace muchísimo tiempo de moda Kendall Jenner y yo qué sé, estaba antojada en tenerla, sobre todo para la graduación que tuve en cuarto de la ESO, como mi visita era así satinado. Yo quería un editor que me pusiese brillos. Hay filtros en Instagram para eso, pero ninguno queda tan natural como lo hace esta aplicación. No sé, a mí me encanta. Estoy encantada. Y bueno, después tengo Unfold, que es básicamente lo mismo que Storylux. es una aplicación para poner vídeos, fotos en marquitos. Yo lo uso sobre todo para ponerlo en repetición. Los vídeos cortos, como veis, como este, que lo subí a Instagram para ponerlo en repetición. Lo pones en un fondo así transparente y lo pones así en la rueda esa que acabo de tocar. No sé si la habéis apreciado, pero así se va poniendo en repetición. Sobre todo la uso para eso. Y me encanta. Luego tengo YouTube Studio, que no me voy a meter porque me salen todas las analíticas del canal. Pero es eso. Básicamente es para ver todas las analíticas y cómo va el canal, para ver todos los vídeos, incluso responder comentarios, que por aquí es muchísimo más cómodo que desde la aplicación de YouTube normal. Después tengo mi Vodafone, que soy de Vodafone. Y nada, luego tengo esta carpeta. Es como el mix, lo que uso cada 3.000 años. Tengo el sticker Maker, de cuando hago stickers, el Among Us, que como veis es que soy nefasta. O sea, no me gustan los juegos. Lo tengo que admitir, no me gustan. Y no lo uso casi nada. Después tengo Photoshop Fix, que es una aplicación que también uso súper poco cuando quiero editar una foto en plan bien, quitarle cosas por el suelo o bultos de la pared, yo que sé, manchas de la pared y cosas así. La uso para quitar, para corregir esas cosas. Pero la verdad que no la suelo usar mucho. Después tengo Slow and Fast. Bueno, no se le entera, pero es una aplicación para poner los vídeos rápidos o lentos, en mi caso yo los uso sobre todo lentos cuando hago una foto de mi cara. Así lento y me quiero dar de diva. Uso esa, está bastante bien, bastante cómoda. Y bueno, después tengo la de horario, que ya os lo he enseñado, que es para hacer el widget este. Colortone, que es una aplicación que me gusta porque tiene filtros así predeterminados muy buenos, de blanco y negro, de colores así. Y para stories que quiero editar, yo no quiero usar el Lightroom, porque eso sí que es un poco más engorroso, te tienes que poner ahí, ajustar luces, no sé qué, pues un filtrito ya hecho predeterminado viene perfecto. Porque los filtros de Instagram para editar la foto son una... Y los filtros que tienes para ponértelos en la cámara pues están bien. Pero claro, si no te has hecho ya la foto con el filtro, pues no puedes. Luego tengo Widget Smith, que es la aplicación que os he dicho, que es para hacer todos los widgets hechos de la foto, que están súper bien. Y para el del horario ese, también está hecho con esta aplicación. Puedes poner álbumes de fotos, fotos, horario, día, hora... Bueno, se puede poner un montón de cosas. Yo la verdad es que la aplicación la veo bastante completa y puedes elegir los fondos, los colores, la tipografía. Se pueden elegir un montón de cosas. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, luego tengo Reports, que bueno, antes tenía Report Plus, que es una aplicación que la verdad es que es superior a esta, me gusta muchísimo más. Pero hubo una controversia de que robaban las cuentas, no sé qué, no sé cuánto. Total, que me pasé a esta, que es básicamente lo mismo, un poquito peor bajo mi punto de vista. Pero bueno, ahí la tengo. Por ahora es una aplicación que no ha salido ninguna noticia de que es una chusta. Así que por ahora vamos bien. Y nada, ese ha sido mi móvil. Y bueno, chicos y chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo. Como veis, ya ha sido un vídeo muy sencillo, muy rápido. Simplemente era para curiosear un poco qué es lo que tengo en mi móvil así en rasgos generales. Porque tengo muy bien explicado cada aplicación y cada cosa en el anterior vídeo. Este más que nada era para enseñaros un poco cómo he redecorado el móvil, cómo lo he organizado y tal. Yo estoy muy contenta. Es una forma donde queda el móvil muy bonita. Tampoco se ve de estas que le he cambiado todos los iconos porque a mí eso me pone como muy nerviosa. Simplemente es para que se vea como una armonía general que fluya a mí por lo menos. Lo veo así y me gusta. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like. Os podéis suscribir al canal que tenéis el botoncito por la pantalla. La semana que viene os traigo ya por fin el vlog de una semana conmigo en Bachiller de Artes que me lo habéis pedido porque hice un día. Os tenía que hacer la semana y ya dentro de poco viene. Y nada, me podéis seguir en mis redes sociales que las tendréis por la pantalla. Y nada, os mando muchos besitos. Se me acaba de quedar la cámara sin batería así que me termino de despedir. Que nada, lo estaba diciendo que muchos, muchos besitos. Que muchas gracias por ver el vídeo y que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!